Venía caminando por las calles de Buenos Aires y me di cuenta que cuando uno piensa en fiesta solo puede pensar en una persona y por eso, Reptil, en tu cumpleaños te estoy trayendo un invitado de lujo, un anfitrión ideal que nos va a poner a todos a disfrutar y va a traer alegría a todos los presentes. Sin más que decir, les presento a mi amigo Jerko Whisky. ¿Qué onda, huevones? Se juntaron los dos mejores micrófonos de Sudamérica, papá. Es obvio que en Perú nadie sabe más de fiesta que yo. Es por eso que este 18 de mayo en Gladiadores llega Jerko Whisky, el luchador más delicioso de la Argentina, a animar tu cumpleaños, reptil, fiesta total. ¡Besís!